Libros vacíos, papeles falsos, de Alejandro Zambra. Primero. Quizás exagero la simetría. Son dos mujeres, mexicanas ambas, autor a cada una de dos libros. ¿Y acaso los títulos conforman una suma o una resta? Si sumamos o restamos, el libro vacío y los años falsos tal vez da papeles falsos. Pero qué distintas son, en otro sentido, sus trayectorias. Josefina Vincenz publicó muy poco y tardíamente. Su primer libro apareció en 1958, cuando ella tenía 47 años, y el segundo en 1982, a los 71. Mientras que Valeria Luis Zayid ni siquiera ha cumplido 30 y ya publicó papeles falsos y los ingrávidos. Yo solo digo que entre estas narradoras hay un aire de familia. Y que no creo que se trate de un hecho aislado, porque Josefina Vincenz figura en el árbol genealógico de varios escritores latinoamericanos. Por lo demás, estos nuevos padres o abuelos, orilleros todos, de un modo u otro, del BUN, Julio Ramón Ribeiro, Mario Lebrero, Clarice Lispector, Héctor Libertéllat, Enrique Litz, por nombrar algunos, no se preocuparon demasiado por la descendencia y quizás por eso nunca fueron lecturas obligadas. Quienes se acercan a ellos lo hacen, lo hacemos, por verdadera afinidad y no para hacer cuentas con el canon. Segundo, tal es el caso de Josefina Vincenz, una autora todavía semisecreta, sobre todo fuera de México. En una de las pocas entrevistas que concedió, cuenta que alguna vez Juan Rulfo le preguntó por qué tardaba tanto en publicar otra novela. Y la broma tenía sentido, pues finalmente la obra de Vincenz fue incluso más breve que la de Rulfo. La edición que en 1987 hizo el Fondo de Cultura Económica cabía hasta en el bolsillo de la camisa. Josefina Vincenz tardó ocho años en escribir El Libro Vacío, que pone en escena justamente el proceso de un narrador, un hombre, en sus dos novelas la autora opta por voces masculinas, que lucha contra la famosa página en blanco. Esto que ves aquí, este cuaderno lleno de palabras y borrones, no es más que el nulo resultado de una desesperante tiranía que viene no sé de dónde. Todo esto y todo lo que iré escribiendo es sólo para decir nada y el resultado será, en último caso, muchas páginas llenas y un libro vacío. Parece la pesadilla de un diletante, pero a Vincenz no le interesaban las aventuras de taller literario. Al contrario, lo que siente el personaje es el deseo lúcido de conseguir una obra que merezca existir, a pesar de la palabrería generalizada. Escritor es el que distribuye silencios y vacíos, dice por su parte Valeria Aluisegid en papeles falsos. Y en Los Ingrávidos la imagen se concreta más, se vuelve infinitiva. Generar una estructura llena de huecos para que siempre sea posible llegar a la página, habitarla. Nunca meter más de la cuenta, nunca estofar, nunca mueblar ni adornar, abrir puertas, ventanas, abrir muros y tirarlos. La originalidad de papeles falsos, por supuesto, no está en los temas que aborda, sino en el modo de tratarlos. Y aquí también vale otro cliché. También es admirable la manera como baraja estos temas. El libro le debe su, por decirlo de algún modo, integridad a un cuidado proceso de montaje. Los numerosos títulos y subtítulos nunca llegan a molestar. Son discretas señales de ruta que, en lugar de interrumpir la lectura, la acompañan. 3. Papeles falsos no prefigura una novela como Los Ingrávidos. Y, sin embargo, después de leer ambas obras, persiste una coherencia y hasta parece, exagerando, que la novela fuera la versión ficcional del libro de ensayos. Hay una diferencia importante de grado, en todo caso. La ironía, por ejemplo, en la novela sigue siendo fina, pero aumenta vertiginosamente. La misma voz que en los ensayos susurra y escribe como para leerse a sí misma. En la novela se abre camino a través de una o de varias máscaras. La protagonista de Los Ingrávidos es una mujer joven que vive con su marido y sus dos hijos en una casa grande y vieja del DF. A veces se corta la luz, o se va el agua, o se tapa el baño. A veces un fantasma se pasea por las habitaciones y tira las torres de libros. A veces la mujer escribe con la mano izquierda porque la guagua necesita su mano derecha para dormir la siesta. Pero escribe más bien de noche, como ella dice hermosamente, una novela silenciosa, para no despertar a los niños. Las novelas son de largo aliento, apunta la narradora, más adelante. Eso quieren los novelistas. Nadie sabe exactamente lo que significa, pero todos dicen largo aliento. Yo tengo una bebé y un niño mediano. No me dejan respirar. Todo lo que escribo es, tiene que ser, de corto aliento. Poco aire. Lo del niño mediano es un chiste. Es el hermano mayor, pero como todavía no es grande, prefiere que lo llamen el niño mediano. Y el mediano también interrumpe a su madre con sus innumerables hallazgos y preguntas, algunas verdaderamente difíciles de responder. ¿Por qué los animales no pueden salir del zoológico, ni tú de la casa, mamá? También le interrumpe el marido. De vez en cuando, lee lo que ella escribe y se siente retratado. O bien rebusca, en la ficción, algún posible desmán en el pasado de su mujer. Porque ella escribe sobre sus días de libertad en Nueva York, cuando usaba minifaldas y pasaba el tiempo leyendo poemas y pernotando con amigos locos y raros. Unos años de paseos, de búsquedas medio ociosas y fundamentales. Pero no se crea que Los Ingrávidos es una mera novela de añoranzas, o que su objetivo es denunciar el marasmo de la vida adulta o algo parecido. El tono de Valeria Luisegid es difícil de definir. En este libro hay mucho humor y una distancia exquisita que aumenta o decrece sin que sepamos preverlo. La novela avanza alternando el presente de pañales y transformers y el pasado neoyorquino de deseo casual, como complicidades e imposturas. Trabajaba entonces como ayudante en una editorial que publicaba obras minoritarias de la literatura latinoamericana. Aunque el gran sueño de su jefe era encontrar al nuevo Roberto Bolaño, por lo que la joven debía leer con ojo clínico autores que, en todo caso, nunca se parecían lo suficiente a Bolaño. Es así como surge la figura del poeta Gilberto Orwen, que de golpe se le vuelve una obsesión y trata de venderlo, inventando que Luise, su Koskid, lo había traducido. Y traduce ella misma los poemas de Owen, convirtiéndose de este modo en una falsificadora profesional. La novela da un inesperado y brillante giro hacia la voz de Owen, que empieza a invadirlo todo con sus peripecias. De pronto, es más bien Owen quien cuenta o imagina la historia de la narradora, y de paso acaba convenciéndonos de que somos fantasmas vagando por las estaciones de metro. Fantasmas que no asustan a nadie. 4. También Luis Alfonso, el protagonista de los años falsos, es un impostor, pero el signo en este caso es muy otro. Todos hemos venido a verme, dice Luis Alfonso, al comienzo del relato, y hay dolor en esa frase, dolor e ironía. Tiene 19 años, pero la muerte de su padre lo ha convertido en un viejo, en un tipo lamentable que replica, con fidelidad y cobardía, una vieja vida. Gracias a los amigotes del finado, Luis Alfonso hereda el trabajo de su padre como asesor de un político que a poco andar se convierte en su secretario, y que llegará tan alto como suelen llegar los que obedecen a los jefes y gritonean a los subordinados. Luis Alfonso se llama igual que su padre, y todo el mundo dice que el parecido físico es asombroso. Lo que no saben, es que el hijo ensaya ante el espejo hasta los gestos de su padre, pues la repugnancia y la admiración se confunden a tal punto que ya no quiere vivir por sí mismo. Quiere ocupar un lugar seguro, o bien desaparecer, quedarse él en el cementerio, y permitir que el muerto vuelva a pasar los días bebiendo, jugando al dominó, y durmiendo con Elena, la amante que, ya entregado por entero a la imitación, Luis Alfonso también hereda. La novela muestra a una clase política dispuesta a lo que sea, con tal de enriquecerse, y el drama del personaje es precisamente ese, que ha sido preparado para el oportunismo y la voracidad, y el deseo de ir contra la corriente no le sirve de nada, pues no tiene fuerzas para hacer algo más que esa criatura que fue su padre. Todos hemos venido a verme, piensa entonces, en el cementerio, a donde ha ido con su madre y sus hermanas, para conmemorar el cuarto aniversario de esa muerte que él siente como propia. Yo podría hablarte de lo que es estar allá abajo, contigo, en tu aparente muerte, y de lo que es estar aquí arriba, contigo, en mi aparente vida. Luis Alfonso no consigue un lugar propio, no trasciende la corrupción que lo inunda todo, mientras que la protagonista de los ingrávidos es una mujer desarraigada, cosmopolita, que quiere multiplicarse, que anhela el anonimato que conceden las muchas voces de la escritura. Ella es a Luis Alfonso lo que pesó a Kafkaf. 5. En el libro vacío, el protagonista lucha contra la palabrería o contra la tradición, y los años falsos, escenifica el problema de la herencia y la derrota de los hijos. También es posible leer ambas obras como relatos íntimos, más bien reacios a dimensiones mayores, pero ese énfasis sería injusto, pues en los libros de Josefina Wissens, la intimidad es una condena, el último y obligatorio refugio. Los personajes quieren integrarse al mundo, pero el único modo que tienen de hacerlo es reconociendo su soledad radical. Los personajes de Valeria Luisígid están menos solos, o no están solos en lo absoluto, porque los acompaña la literatura, que los salva paródicamente, o quizá los salva a la certeza de que finalmente sus vidas fragmentarias y fantasmales son narrables, aunque para ello haya que ampliar el edificio literario y traficar con formas nuevas. Hay personas que saben contar su vida como una secuencia de eventos que conducen a un destino. Leemos en Los Ingrávidos. Si les das una pluma, te escriben una novela aburridísima, donde cada línea está ahí por un motivo, todo en garza, como en la cobija asfixiante que teje una abuela para su nieto. Valeria Luisígid no es, desde luego, una de esas personas. No ha querido normalizar la novela, adecuarla a los modelos rutinarios. No ha querido aburrirnos ni aburrirse, porque adora las lenguas, las fallas, esos múltiples indicios que nos demuestran que hay muchas vidas en una vida, que morimos varias veces antes de verdaderamente morir, que nunca acabaremos de descifrar lo que nos sucede ni lo que somos. Los libros de Vicens abordan la parálisis, la tentación del silencio y de la inmovilidad, mientras que en los de Luisígid, adulterar los papeles y cambiar la identidad son condiciones de existencia o subsistencia. Puede más, en todo caso, el aire de familia. Pienso que gracias a libros silenciosamente radicales como los que escribió Josefina Vicens, es posible una búsqueda tan plena y ambiciosa como la que ha comenzado, con pulso firme, Valeria Luisillet, agosto de 2013.